Fotocrea 33 presenta ¿Qué flash necesito? Fotografía clase 14 El flash es un dispositivo incorporado o no dentro de la cámara. Este emite un destello de luz muy corto con el objetivo de dar luz al objeto o al sujeto que estemos fotografiando. Esta luz es puntual y directa. El flash dentro de las cámaras compactas o reflex se le llama TTL, que significa Through the Lens, en inglés, o sea, a través del lente. Hay varias clasificaciones del flash dentro de la cámara. Por ejemplo, el flash on, que significa flash encendido, el flash off, que estamos poniendo que no salga el flash, El flash que evita el ojo rojo, El flash slow y el flash rear flash, que significativará cuando disparemos la cámara, solo que lo hará un poco después. También existen los flash externos que son usados para dar más potencia de luz que el que viene incorporado. Este requiere de un poco más de conocimiento. Sin embargo, no es tan difícil. El flash externo puedes ponerlo en automático, con TTL, o en manual. También puedes girar el cabezal hacia arriba, al lado, y hacer rebotes donde se verá más bonita la iluminación, sin ser tan directa y sin crear grandes sombras. Existen ventajas y desventajas al usar el flash. Una cosa muy importante del flash es que detiene el movimiento, lo cual ayuda al obturador, aunque este no tenga una velocidad muy rápida. Se puede usar también para hacer efectos especiales, tipo fantasma, o dejar ver el movimiento de algo sin verlo borroso. Al usar los filtros de colores, se alterará la iluminación en la foto sin existir en realidad ese color. También el control de la iluminación será todo suyo, y no de la luz natural si se pone nublado o si sale el sol o no. Esas serían unas cuantas ventajas. Las desventajas es que da sombras muy marcadas, que ilumina solo a cierta distancia, y por eso a veces es necesario el flash externo, si se quiere iluminar a más metros de distancia, como dentro de una iglesia o museo o alguna cúpula, etc. En los flash externos se va a encontrar un número guía, y este número va a indicar la potencia que tenga ese flash, por ejemplo, 60. La potencia es de 60, significa, sirve para 60 metros de distancia. También se puede separar el flash de la cámara y disparar desde lejos, pero esto se debe de configurar en la cámara, llamando al flash externo flash esclavo, y se disparará al mismo tiempo que la cámara apriete el disparador. También se puede usar un disparador remoto o trigger. Con este es más fácil el estar disponiendo del flash a lo lejos y a veces ni siquiera tiene que estar en la misma habitación la cámara que el flash. También existen los filtros para colocar enfrente del flash y así crear una iluminación con cierto color. Los ring flash o flash de anillo también van a ser muy populares y muy usados para difuminar un poco la luz, que no sea tan directa ni tan dura, y también para usarse para macrofotografía o para los celulares. Recuerda que siempre que se utilice mucho el flash, la batería se verá comprometida en tu cámara. Haré una segunda parte del flash donde podrás ver fotografías y ejercicios y poder apreciar bien las diferencias. ¡No te lo pierdas! Esto es todo por hoy y te invito a que te suscribas a mi canal y recuerda que Fotocrea33 es un canal donde la creatividad y el arte no tienen límites. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!